Lente Regional, noticias y opinión. Muy importante para nosotros, en calidad de local, ganándole al equipo de Sipaquira, tierra de campeones, ganándole 2x1 aquí en la ciudad de Florencia. ¿Cómo fue el partido y la importancia del torneo? Juan Pablo, pues la verdad, un partido complicado, era nuestro debut, muchos nervios al comienzo por parte de nuestros deportistas, sin embargo, con el apoyo de la gente y poco a poco fuimos demostrando nuestras condiciones y finalmente obtener la victoria. El torneo, profe, cuénteme sobre la importancia, ¿cómo se va a jugar? Bueno, la verdad, la Federación Colombiana de Fútbol del Salón, este año, tiene dos formatos en su liga nacional, Copa Belplay lo tiene la categoría A y la categoría B. La B es categoría de ascenso, nosotros estamos participando en la categoría B de ascenso, en nuestro formato son 14 equipos, dos grupos de 7, nosotros nos encontramos ubicados en el grupo A y aspiramos, ¿no? Aspiramos a dejar una buena imagen y poder clasificar a la categoría A, que es nuestra aspiración. ¿Quiénes conforman el equipo? ¿Qué nombres podemos dar así de reconocidos talentos del fútbol de salón? Bueno, primero que todo, hay que reconocer que esto es una gestión netamente de la Liga de Fútbol de Salón, en cabeza de nuestra presidenta Astrid Silva, y de más junta directiva, los deportistas, revelación que tenemos, muy conocidos aquí en nuestro departamento, Andeson Gómez, Frankín Chávez, están los gemelos Castro, de Arqueros tenemos a Camilo Ramírez, Edwin Salas, entre otros grandes jugadores que nos acompañan en este gran proceso, también es de resaltar nuestro cuerpo técnico que está conformado por Diego Sáenz, Óscar Ospina, preparador de Arqueros, Juan Arroyo y quien les habla. Profe, hay una dificultad y es el tema de escenarios deportivos, ¿qué va a pasar? ¿dónde van a jugar? ¿Dónde jugarán el primer partido y qué va a pasar con el segundo? Juan Pablo, muy buena pregunta, la verdad en estos momentos es incierto, esto es lamentable, nuestra ciudad capital, no contar con un escenario con óptimas condiciones, el partido pasado, en un partido digamos que atípico en cuanto a escenarios deportivos, nos tocó jugar en el polideportivo Juan XXIII, eso realmente a nivel nacional se ve muy feo, porque el Juan no tiene ni camerinos, no tiene las medidas reglamentarias, y es vergonzoso con los equipos visitantes, tenemos un coliseo, pero la verdad es como si no existiera, porque no tiene luces, no tiene adecuaciones, ni siquiera tiene demarcación en la cancha, estamos a la espera de que el señor alcalde nos facilite el coliseo, pues sin ninguna contraprestación, porque en algún momento dijeron que nos lo iban a prestar, pero que nosotros teníamos que colocarle las lámparas, poner el cable, en fin, así es muy complicado, entonces pues no, esperamos, recapaciten, esto es un evento para la ciudad, en algún momento se pensó en llevarlo para algún municipio, para Paujil, que lo solicitaron, Don Sello también, el mismo Morelia, pero si somos florencianos en su mayoría, pues la idea es que el torneo os quede acá, la gente le gusta mucho el fútbol de salón, de hecho fue un espectáculo el día sábado, y no sería justo tenerlo que llevar para un municipio, cuando aquí tenemos un coliseo y no se está utilizando. ¿Los siguientes partidos se van a realizar dónde? Bueno, si no nos llegan a prestar el coliseo, o no nos lo llegan a adecuar, como lo necesitamos, con las luces y todo, es muy posible que se juegue en la normal superior, el señor rector se ha ofrecido muy amablemente a prestárnoslo, lógicamente pues hay que hacer unas adecuaciones, pero muy pequeñas, muy mínimas, y sería en la normal superior en caso tal. Muchas gracias a Camilo Pinto, es el director técnico de este equipo Caquetá FS, que ha comenzado con pie derecho la participación, le ganó 2 por 1 al equipo de Zipaquirá, que es uno de los favoritos del grupo, y tendrá su próximo partido en Villavicencio. El 18 de septiembre será el siguiente partido local en Florencia, y esperamos que hayan garantías con un escenario deportivo adecuado para recibir un torneo nacional que va a dar imagen, buena imagen a Florencia y al departamento del Caquetá. Vamos a buscar a las autoridades competentes para que nos den una respuesta y qué va a pasar con el equipo y la sede local para este importante campeonato nacional. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales Cofema S.A., con los altos estándares de calidad, certifica la mejor carne en el mercado nacional y local. Contamos con la principal planta de beneficio animal del sur del país. Desde nuestro complejo agroindustrial, ofrecemos servicio de báscula certificada a nivel nacional, plaza de comercialización de bovinos y subproductos como abono orgánico y harina de sangre. Cofema S.A., 40 años, somos una sola familia. Cofema S.A. Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales Cofema S.A. Cofema S.A.